¿Sabía usted que la educación en línea es una de las tendencias actuales que tiene más fuerza? La educación tecnológica de los últimos años ha democratizado el aprendizaje, permitiéndole a la gente acceder a recursos independientemente de su localización geográfica, nacionalidad, edad o cualquier otro factor en el plazado bloqueada las posibilidades de progreso. Hoy, es tendencia que muchas personas consumen contenido audiovisual gracias a la disponibilidad de dispositivos y conexiones de red en la mayoría de los lugares, por lo que resulta natural que las personas dediquen su tiempo a educarse, aprovechando los ratos libres entre sus ocupaciones. La educación bilingüe se podría beneficiar de una plataforma de educación virtual que permite al estudiante tomar cursos desde cualquier lugar, sin restricción en el horario, a su propio ritmo. La reducción de costos es una de las ventajas de un sistema SaaS, tanto para la empresa como a los usuarios. Por otro lado, la empresa podría aumentar su alcance efectivo, llegando a más personas. En el caso de los niños, la plataforma podría hacer el proceso de aprendizaje más dinámico, incluir juegos y otras actividades que mantengan el interés del usuario, al enfocar el proceso como algo divertido en lugar de una imposición. Somos un equipo de ingenieros apasionados por encontrar soluciones tecnológicas innovadoras para nuestros clientes. Nuestra fortaleza es la amplia experiencia en el diseño e implementación de soluciones para distintas industrias, electrónica, software, salud, inversiones, ciencias de datos y aprendizajes en línea. Estamos listos para llegar a nuestros clientes en un proceso de 0 a 100 donde convertimos sus ideas en realidad, con un compromiso de calidad en nuestro producto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!